Hey Pica, yo soy Lea. Esta vez me han preguntado qué es lo que hago cuando una persona me dice que no al momento de declarar mis sentimientos. Bueno, cuando alguien me ha dicho no, normalmente te sientes mal y no me dan ganas de llorar, pero sí siento un sentimiento raro. Respecto a eso de declararme y que me digan no, bueno sí siento feo porque tal vez tuve mucho valor para hacerlo y que recibir una negativa se siente mal. Cuando alguien me dice no, es que la verdad es que no hago nada, solo acepto su decisión, nada más. A mí nunca me han dicho que no. Eres grande Drake. Pero yo sí he dicho alguna vez que no, pero normalmente me siento normal, no me siento afectado sobre la otra persona, pero es más que todo porque tengo pareja y estoy en una relación estable. Ay, el amor. Si es una persona que desde hace mucho tiempo querías decirle y te termina diciendo que no, puedes o ponerte triste o mal o en otras opciones, incluso hasta seguir intentando. Si en algún momento llegaran a declarar o yo a declararme y me dijeran que no, realmente diría bueno. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Qué podría pasar? Hubiera esa tensión, ¿no? Pero seguiríamos tratándonos de amigos o por ahí. A mí no me importaría mucho y pienso que solo seríamos amigos. Pues sí me siento triste, lo primero que hago es escuchar a un La Fera más no poder. Pero después trato de llevar la relación o la amistad con esa persona de una manera normal y si no se puede, pues bueno, se tiene que respetar su decisión, ¿no? Eso es parte de crecer, Timmy. Aprender a aceptar la respuesta de la persona que quizás tiene motivos para decir que no. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. La verdad sí me he rechazado y pues es un sentimiento de querer enterrarse en el piso. Y lo cierto es que nunca me han dicho que no, pero eso no es ningún tipo de orgullo, es porque nunca me he declarado, soy algo tímida. No sé, nunca, nunca, nunca me ha pasado. ¿Y tú has dicho alguna vez que no? Esa es una excelente pregunta. Sí. ¿Y cómo te has sentido? Apenado. Creo que indirectamente dije no a alguien, diciéndole, solo podemos ser amigos o me gusta como estamos. Yo también dije que no y me arrepiento. A veces personas que no conozco tanto se me declaran, les digo que no porque ni la conozco. Esa cosa ni sentimientos tiene. Sí, dije que no, pero creo que así estoy mejor. Yo también yo dije que no, porque exactamente la vez que me dijeron que no me sentía tan mal que ya no quería pareja ni de aquí ni a mucho tiempo. Ese día algo cambió dentro de Lotso. En cambio, cuando yo le he dicho no a alguien, en realidad me he sentido un poco triste porque hemos compartido algún tipo de vínculo antes, pero de ahí en más alejándome y darnos nuestro espacio es la mejor solución que he visto para ella.